Los del Poli siguen bravos. Ayer marcharon estudiantes del Instituto para exigir mejoras educativas. Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico marcharon hacia el plantel, del plantel hacia la dirección general para exigir aumento de profesores, laboratorios terminados y el incremento de cupo de alumnos. 500 manifestantes se juntaron y apoyaron esa marcha. Casi un hora después, los estudiantes caminaron sobre la avenida Wilfrido Masiu para después ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y a la Superior de Ingeniería, Ingeniería y Arquitectura. Y caminaron por las instalaciones. Son ocho las escuelas sin actividades del Instituto Politécnico Nacional en el corte que dan ayer, la Escuela de Ciencias Biológicas, la Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Superior de Medicina, la Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, que está también en paro indefinido, la de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en su unidad Azcapotzalco y la Escuela Superior de Cómputo. Todas estas están detenidas y no tienen clases. Por cierto que también ayer en Medicina quejas de estudiantes tras acusar que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional ignoraron sus quejas por deficiencias en la enseñanza práctica en las aulas y hospitales. Un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Medicina tomó las instalaciones y también decidió entrarle al paro. 300 estudiantes votaron a favor, pero hubo una cifra similar de abstención y medio centenar de rechazo. Por consenso, el alumnado acordó que se respetaría la huelga, por lo que también la CEDESA, la Escuela Superior de Medicina, le entra al paro del Instituto Politécnico Nacional. Se informa que el director del Instituto Arturo Reyes Sandoval designó a la abogada general para trasladarse el próximo viernes a la unidad profesional de Guanajuato para atender la queja que tienen allá. Pues, 23 unidades de educación que también pertenecen al poli, que son las que sobran, están de manera normal. Pero cada día se suman más escuelas. El día de ayer en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, el director solicitó a su equipo de trabajo reforzar el contacto directo y diálogo con las unidades académicas. Quiere detener también problemas en esa escuela. Pues es interesante este movimiento porque es, digamos que es un movimiento para un mundo mejor. O sea, no es una queja concreto de una falla o de una injusticia que se haya cometido, algo evidente que haya ocurrido en determinada fecha, en determinado momento, que haya afectado a fulano. No, es una queja, una protesta buscando un mundo mejor para el poli, que es interesante y tiene que ser abordado no por las autoridades del poli, porque le están pidiendo más presupuesto para todo, más maestros, mejores laboratorios. Es una protesta para el gobierno federal, del cual depende totalmente el Politécnico. Él no tiene autonomía. Entonces, se le está pidiendo que en este presupuesto que vimos hoy, a ver si viene un 30% de incremento para el Politécnico, de manera que se les pueda contestar a ellos. Ni guas. Es un mundo, es una protesta para un mundo mejor. Ese tipo de protestas tienden a no lograr nada en el corto plazo. Quizás muevan a la reflexión a alguien y en el futuro empiecen a tomarse medidas para repararlo, que llegue, pongan ahí autoridades un poco más activas y más inventivas, que inventen cosas como para sacar recursos y todo eso. Pero es un movimiento que no va a ningún lado, porque no está pidiendo nada en concreto. Es un movimiento de malestar, de malestar vago. Y por eso surge así. Y por eso están yendo a la huelga. ¿Es natural entonces el surgimiento? De vez en cuando ocurre. Y como ya ves que esos movimientos se contagian y empiezan a ser infecciosos. Son víricos. Y afecta. Y puede invadir otras escuelas. Lo está haciendo. De alto nivel. Puede rebasar el ámbito del poli y llegar a la universidad y a todo. Entonces es una protesta que refleja el malestar, el mal del siglo, el malestar así. Pero malestar vago, que no sabe por qué. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Pero me sorprende por qué surge al principio, cuando todavía ni empezaban las clases prácticamente. Porque realmente estaban tan abandonados los talleres. Porque realmente hay tanta falta de maestros. Esas son las cosas que ocurren. Porque hay una combinación de situaciones del temperamento, del ambiente, de la visión de las personas. Que hace que de repente se adhieran a una visión así. Y es interesante. Va a durar unos meses. Quizá logren algún aumento de presupuestal o una cosa así. Pero pues no van a remediar nada en el futuro inmediato. Ahora, ¿es correcto entonces que corran al director? Bueno, creo que sí. O solo son medidas para calmarlos. Estoy haciendo eso, pero si lo corren y ponen otro, quizás dijera, ah, ya tuvo efecto nuestro movimiento. Vamos a regresar a clases. Vamos a dialogar. Sí. Es una solución entonces, válida. Pues pudiera ser que el propio director diga y renuncie. Como no puedo hacer nada, ahí nos vemos. Es que mira, lo que dices es, va a haber ganancias. No en el corto plazo, pero las va a haber. Es bueno que se dé uno cuenta de esas carencias, de esos problemas. Pero ¿cuál es la pérdida que están teniendo estos muchachos en su educación y en su desarrollo? No, nunca se fijan en eso. No hay manera de cuantificarlo. Van a perder tiempo, desde luego. Sí. Probablemente se vea dañada su, la calidad de lo que aprendan, de su instrucción. Vienen de dos años. Sí. Entonces, este. Vagos. Pues sí, van a, se va a dañar su instrucción, desde luego. Pero, pues van a aprender algo. Generalmente los movimientos políticos enseñan algo a los participantes.